y hola chicos como están todos los que llevo nuevo video para el canal de kim vamos a jugar aca la nena 4 ya lo vimos como vieron en el video pasado y bueno esto le quería decir que si quería hacer un challenge conmigo de la marucha o de las papas fritas challenge pero las picantes aunque creo que no le gusta picante así que yo digo que preferiría al maruchan porque saben así que no vamos a empezar a ver en estos cofres ya me salieron las sortes porque estoy en la arena y subí pero ya lo tenía 137 oro 4 teslas cañón cerqueras y un monte puercos no puedo ser explicado especial pero nos vemos así que comencemos con una con esta ganamos ayer así que vamos vamos a luchar ahí lo entretenemos un ratito lo entretenemos y luego tenemos que tomar un esqueleto que no me ponga nada ahí está y luego los puso después así que como quiera le hicimos daño debemos que no le hagas un esqueleto, volvamos, volvamos Es una guerra No se porque siempre Ganan los que ya vienen dañados Le ponemos el hielo para que no avance Y que cargue Una bruja No, nos hizo daño el príncipe El casino se está haciendo daño Guau, guau, guau Nos destruye una torre ¿Qué es eso? Estamos muertos Así que Bueno, no es todo, no es el todo Entonces podemos Vamos a cargar para el príncipe El que destruye la bruja es esta El que es de los esqueletos es la bruja Así que Él no la tiene Es muy bien para nosotros Nos enfocamos en la funda Quien de este lado ni siquiera No cuenta que No le voy a dañar No le voy a dañar Vamos a dejarnos un poquito de elixir aquí Vamos a dejarnos un poquito de elixir aquí Mil tiempos de elixir aquí Y empezamos el proclástico Bueno, voy a decirle un poquito de que en el primer grab que si quería el challenge Así que mientras lo dejo Los dejo con esta repetición Bueno, lo que consiste el challenge es la marucha es mucha marucha pero como no me gusta sería el primero de él y yo el que se le acaba el primero gana Y bueno, según yo todavía me debe el castigo de el video reacción así que su castigo va a ser muy feo Una cuchara de salsa valentina se a comer a ese niño Y sin tomar agua Se lo prohibo Bueno, a ver cuándo grabamos ese castigo Y a ti Y a ti no te va a gustar Miren eso, está en la arena 1 y todas las cosas que tiene Es más nivel 1 porque tiene hasta en un clan Así que Cosas esas y fácil nueve horas Tienen la horda de virus Vamos a ver su perfil Arena 1, 391 Bueno, 391 Victorias 852 Victorias de 3 coronas 577 Cartas ganadas 48 Nivel 9 En el Pero que clase de cosas estamos hablando Un nivel 9 en la arena 1 Y miren porque si ha subido de arena todas las cartas que tiene Lo único que no le puedo copiar es ese porque si no Copiaría su baralíquica, verdad, pero Nada, sube Muy copiado Copiamos la repetición Vamos a ver Aquí Piensa que Piensa que Ni siquiera me sabe Este es el de nivel 2 Qué cartas son esas Sí Y sería algo épico si te resulta un ganador en nivel 2 Pero Ya sabemos porque está en arena 1 Bueno Él no puede destruir a este en cuanto quiera A la Torre esta Pero Que rayos No hay con ganar No, eso No puede ser 2, 1 Bueno chicos Que le iba a decirles Si les gustó en los videos Dejarte me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós